Hola amigos de MDQ30B, ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo bricolage y hoy les vamos a enseñar una nueva forma ya les hemos enseñado algunas de unir dos nylon diferentes tengo acá uno negro y uno verde como unir dos nylon de diferente dinosaur con un nudo sumamente sencillo ya les hemos enseñado pero como la verdad me gusta muchísimo los diferentes nylons y los diferentes nudos y ver bueno a ver cuál aplica cada uno de acuerdo a lo que a lo que sabe a lo que le interesa el resultado que le da les vamos a dejar una nueva forma de hacerlo que está muy muy linda la verdad que me llamó la atención por lo práctico que es y quería compartirlo con ustedes adelante vamos a suponemos que el nylon verde es el nylon que viene del reel el nylon blanco es el nylon que viene del chicote lo que tenemos que hacer es lo siguiente lo vamos a poner uno al lado del otro de esta manera y vamos a proceder a hacer un rulito ahí lo ven al rulo bueno yo lo voy a agarrar de acá voy a pasar dos dedos por acá si ahí lo ven mejor y voy a hacer uno dos tres vueltas y una vez que hice las tres vueltas agarro estos dos nylons las dos puntas y los paso por adentro procedo a tirar cierro el nudo voy a cortar los excedentes bien al ras y ahí tengo una forma muy muy sencilla de cerrar un nudo lo vuelvo a hacer rápidamente pongo uno al lado del otro cierro hago un rulito y se ve ahí el rulito pongo los dedos adentro del nudo del rulo y hago uno dos tres tomo las dos puntas y las paso por adentro y procedo a cerrar el cortamos excedentes cortamos excedentes y ahí nos quedó nudito muy muy práctico para pasar dos nudos para pasar perdón para atar dos nudos bueno amigos es súper fácil espero que les guste espero que les sirva la verdad que queda muy lindo queda un trenzadito adentro la verdad que está muy muy bueno lo estuve probando a tirarlo tengo miedo a cortarme así que no lo voy a poder estirar más es nylon grueso pero pinta que tiene muy buena resistencia así que a ver que probarlo a ver que onda gente será hasta el próximo rápido cortito tutorial nos vemos chau 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 chau